Segundo bloque de este resumen de noticias, hablábamos Gaby la semana pasada de esto del empadronamiento de hinchas, que no quedaba todavía demasiado claro, en que estamos hoy? Bueno, vamos a partir de la base que es una nueva medida que impone AFA, que la va a llamar AFA Plus, empadronamiento AFA Plus, de hecho hay una página para todo aquel que quiera saber dónde puede hacerlo, www.afaplus.com.ar No, con esta no, pero podés sumar kilómetros tal vez para ver a tu equipo como visitante. Lo que tenés que hacer es ir, empadronarte, dar todos tus datos biométricos y de esta manera lo que intenta hacer la AFA es tratar de cerrar cada vez más la brecha de los barras bravas dentro del fútbol argentino. El gran problema que se presenta es que más de uno de los barras bravas es socio de los clubes, por lo tanto todos los socios tienen que ir a empadronarse allí para después poder conseguir su ticket para ir a la cancha. O sea, ojalá que la medida sirva, no quiero ser pesimista, digo ojalá que la medida sirva, veremos cómo se va dando. Ya hay muchos que se empezaron a empadronar, en la jornada de hoy por ejemplo Independiente y Racing abrieron sus clubes y sus sedes para que cada uno de los hinchas vaya a hacerlo, no necesariamente esos clubes. Es solo para socios el empadronamiento o alguien que circunstancialmente quiere ir a la cancha se tienen que empadronar para poder entrar. Exactamente, tiene que ir y empadronarse, no hace falta que seas socio de la institución, hace falta que vayas y te empadrones, las personas que estén anotadas allí serían las que después tienen acceso a poder comprar su entrada para ir a la cancha. ¿Y va a haber por ejemplo puestos para empadronarse en la entrada de los estadios? Digamos, uno antes de entrar a comprar el ticket pasa, se empadrona y después se compra el ticket o es algo que hay que hacer antes? No, es algo que hay que hacer antes. En este caso es como por ejemplo, lo voy a llevar a grandes rasgos y con mucha diferencia a lo que es una votación. Vos tenés que tener tu documento antes para ir a votar, no podés hacer tu documento en la puerta de entrada y después entrar al cuarto oscuro, votar y salir. En este caso no se va a poder hacer eso, porque lo que quieren evitar es que una persona se empadrona el mismo día, compre la entrada, genere disturbios y después se vaya. Quiero decir que los que deberían estar preocupados con esto, si de verdad se implementa entonces, es los que tienen este, no quiero usar la palabra curro con todo el respeto, los que tienen este tan hermoso negocio montado de los turistas en la cancha. Sin lugar a dudas. Si esto se cumple, se terminó. Pero, esto no lo dice todo el mundo, pero es verdad, los clubes tienen las famosas entradas de protocolo, son entradas que siempre se regalan y esas entradas después terminan llegando a la mayoría de los turistas que compran el paquete. Habrá que ver si eso se puede seguir haciendo o echar la ley, echar la trampa, como hacen para llegar a la cancha. Bueno, bueno, permiso. Pero en principio... Lo dijo Gabriela Primitera, Figueroa, Corte y Table. En principio no podrían entrar, ni los turistas que vienen de afuera, obviamente que los que hacen este negocio no tendrían tanto dinero después para llevarse. No, pero hablando en serio son cosas que van a surgir, no dudas, que habrá que preguntar. Pero bueno, que ingresen a esa página y allí van a poder despejarse de todas dudas y saber además dónde pueden ir a empadronarse. Vamos a compartir la nota relacionada, por supuesto, a este tema. Muy feliz de eso, que la AFA nos dio la distinción de estar entre los primeros tres clubes que lo hiciera. Creo que es un cambio cultural muy importante, no solamente por el tema de la seguridad de los accesos, sino también por el expendio de la entrada, la federalización. Es decir, cualquiera en cualquier provincia va a poder sacar la entrada, aunque viva lejos del estadio, al mismo tiempo que alguien que viva en la esquina. Y eso nos pone en igualdad de condiciones a todos los argentinos. Ayuda a identificar, ¿no? Ayuda a saber quién entra y quién no entra y los que están adentro, quiénes son. Es decir, por supuesto, es un instrumento fundamental. Con esto no se soluciona todo, es un instrumento fundamental. Después está la decisión y la convicción de los dirigentes de llevarlo adelante. Falta el entrenamiento de todos los clubes, terminar las obras. En la región independiente ya están las obras realizadas, pero hay otros clubes que todavía faltan. Hay otro avance muy importante también, es que uno al principio del campeonato va a saber qué día juega su equipo durante todo el campeonato. Y esto significa que si tengo que viajar puedo sacar pasajes con anticipación, reservar hoteles o lo que fuera. Bueno, la verdad que es un sistema con un cambio cultural que mucha gente se va a sorprender en el uso cotidiano. Y se va a acceder por internet o por cajeros automáticos. Terminemos con las viejas largas colas y de las telas mañana con el termo a sacar una entrada. Gabriela. Gabriela. Sí. Lo decía yo al principio, lo sabés mejor vos que nadie en este programa, peleó Maravilla Martínez. Sí. Hubo acá algunas polémicas. Muchísimas. En otras latitudes se dio sin lugar a dudas el triunfo a Maravilla. Ahora nos vas a explicar un poco qué es lo que pasa con ganar una pelea siendo un campeón. Pero salió bastante lastimado el campeón. Salió bastante lastimado, demasiado diría. Algo que por lo menos hasta hoy y por los próximos días y por los próximos meses hace pensar que no se va a volver a ver a Maravilla Martínez. Hasta el año próximo mínimo. Tiene fractura en la mano, otra vez terminó lesionado de su rodilla. Además, molestias en el tobillo. Dicen que pasó la noche, dicen los allegados, que ha pasado la noche casi sentado. Porque le dolía todo después de lo que fue esta pelea. Más allá de que él no quedó conforme tampoco con lo que pudo realizar arriba del cuadrilátero. Después discutimos si ganó bien, si ganó mal en cuanto a las tarjetas. Pero la doctora de Maravilla Martínez habló sobre todo lo que sufrió el campeón una vez terminada la pelea. La pelea de Maravilla Martínez ha objetivado que tiene una rotura del hueso grande en el carpo de la mano izquierda. Fue provocada, él lo describe como un golpe claro del puño contra el codo. Entonces fue un momento en el que hubo un choque hueso contra hueso, venció el más fuerte, fue el codo. Y eso le ha provocado esa inflamación que todos podían ver tan negativa en la mano. Eso le va a llegar a tener una inmovilización durante un año de 45 días. Y después, lógicamente, la rehabilitación consecuente. Tendrá que llevar una férula vallenada en esa mano para consolidar la fractura. La rodilla derecha de Sergio sufrió mucho después de la intervención quirúrgica que tuvo a finales de año. Habrá que hacer un estudio un poquito más detallado, pero no está claro que haya que volver a operar. Bueno, así la palabra de la doctora. Para no extendernos demasiado, Gaby. Se habló, por un lado, de una pelea muy justa, no sé qué, como que Maravilla no se lució tanto. Pero lo cierto, yo no sé nada, nada realmente de boxeo. Pero lo que se escuchaba por ahí es que para sacarle título a un campeón hay que hacer mucho más que lo que hizo el inglés. Exacto. Bueno, vamos a partir de dos bases, en realidad. Por un lado, hay que hablar de que Maravilla Martínez no estaba al 100% físico. Más allá de que él dijo que estaba recuperado y que se iba sintiendo cada vez mejor de la lesión, no estaba del todo bien. De hecho, cuesta mucho ver una pelea de Maravilla Martínez en condiciones físicas como las terminó el otro día. Demasiado cansado y en un momento, creo que fue en el noveno round, él se acerca al rincón, le pregunta cómo está y dice, bien, bien, me falta el aire. Y dice claramente la frase, me falta el aire. Eso habla tal vez de que tiene un desgaste mayor en esta pelea con Murray. Por otro lado, si vos venís a tratar de pelearle el título al campeón, el que es retador es el otro. Y tiene que tratar de noquearlo o de ganarle en todos los rounds por puntos. Lo que pasó es que sobre el final de la pelea, Maravilla gana por puntos los últimos dos. Lo que hubo una confusión grande es que para muchos tendría que haber perdido y prácticamente le robaron la pelea a Murray. Para otros que entienden mucho más que yo, por supuesto, de boxeo, dicen que está bien dada las tarjetas y que el retador, que fue en este caso en inglés, no hizo nada de estas dos cosas. Ni noquearlo, ni ganarlo en todos los rounds. Ahí está. No salió a atacar como debería haber salido. Había que entender un poquito más de boxeo para el final. Entonces, el campeón sigue siendo el campeón. Fue una verdadera fiesta lo de Vélez, eso también hay que decirlo. Ahora, cambiamos. Me acompañan por aquí. Porque está el señor Esteban Mañani. Habló de mouse, habló de interfaces. ¿De qué va a hablar, Mañani? Vamos a hablar de interfaces. Interfaces es todo aquel dispositivo que nos permite interactuar con alguna otra cosa. Por ejemplo, el picaporte de una puerta es, de alguna manera, una interfaz. Dentro de lo que es informática, lo más común en los últimos 20 años, como te decía, es el mouse. Pero vos fijate a la velocidad... Hubiese jurado que se le decía periférico. Es un periférico también, pero es un periférico de la computadora. Además, es un... Estoy hablando de mis clases de computación de tercer grado. No, no, está bien. Aprobaba con eso, con periférico. Con ese estaba. Ok, ok. Pero vos fijate, la computación, la informática, viene evolucionando a una velocidad terrible. Es algo de lo que hablamos permanentemente. Y sin embargo, vos fijate que el mouse lleva... En el 81 sale la primera computadora comercial con un mouse. Desde entonces, hasta esta época, es poco lo que se ha visto. Fijate vos en Iron Man 3. Lo que es una interfaz moderna y realmente superadora. Vos fijate que de la ciencia ficción vienen muchos de los avances que parecen imposibles y finalmente se terminan concretando. Este de Iron Man 3, bueno, este todavía está lejos. No la vi todavía, no me la spoilees. No, no, no. Acá no ves que lo matan. En esta parte no está. ¡Marian! Pero Minority Report, esta famosa película de Steven Spielberg y Tom Cruise, él usa unos guantes para manejar una computadora en la cual se ven como videos. Prácticamente está editando videos todo el tiempo con esos guantes. Bueno, eso que parece tan loco, en realidad, fue diseñado por John Undercoffler, que es un investigador del MIT. Y el sistema este se llama G-Speak, que es un sistema que justamente tiene estos guantes sensibles y permite diseñar distintas cosas. John Undercoffler dio un TED hace un par de meses en el que contaba, mostraba incluso, cómo funciona este aparato. Lo que hace es ponerse unos guantes y esos guantes son sensibles a una cámara que registra todos los movimientos. Vamos a ver un poco cómo lo maneja. Él, poniéndose frente a esa pantalla, abre los brazos, los mueve, parece que estuviera bailando, haciendo artes marciales, selecciona imágenes, las hace retroceder, las elige de distintas maneras y fíjate que incluso, en este caso está usando un programa de edición de video, ¿no? Bastante parecido al de Minority Report. Él corta imágenes y fíjate que se las baja de mesa a mesa. Esto está apuntando con un dedo, la selecciona la imagen al bajar el pulgar y la baja a la mesa que tiene ahí sobre la mesa. Esto que parece de ciencia ficción evidentemente ya existe, ya no es tan de ciencia ficción y promete a Undercoffler que de acá a cinco años va a ser algo bastante habitual en las computadoras. Ahora bien, si esto te parece mucho, te dejo la frutilla del postre para el final. ¿Te imaginás la posibilidad de meter las manos adentro de un monitor y manejar los objetos tridimensionales que ves allí? Vamos a ver un poquito. Bueno, ahora te lo vas a poder imaginar. Vamos a ver un paño de un proyecto de Gina Lee, otro investigador del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fíjate, vos lo ves así y no entendés qué está haciendo, cómo es esto. Ahora cuando lo muestran de costado, ves que él tiene las manos detrás del monitor y la pantalla es de LED. Es decir que interactúa con objetos que él ve en la pantalla y una cámara registra los movimientos de su mano y a partir de ahí modifica, agranda, achica, cambia los distintos objetos en tres dimensiones que hay. Me vuelvo loco. A su vez, para darle la verdadera perspectiva de tres dimensiones, cuando uno mueve la cabeza la imagen cambia para acompañar el movimiento de la cabeza y que el movimiento sea coincidente con lo que está haciendo. Bueno, esto es lo que se ve en esto ya existe, digamos a nivel de prototipo por supuesto, pero no debe faltar tanto para que usemos la Space Top 3D que es lo que estamos viendo. ¿Te gustó Pablo? Me parece una verdadera locura, me encantó, me divierte mucho todavía. Mejor que el mouse. Es espectacular, sí, mejor que el mouse. Yo tengo el que tiene ruedita todavía. Ese que se ensucia, que hay que sacarlo. Sí, sí, yo siempre, yo lo desarmo, lo limpio bien la pelotita porque se me traba, si no. Tiene la ventaja que funciona sobre cualquier superficie, porque viste que en otro se te vuelve loco el óptico. El óptico, sí, no me va. Yo prefiero el mouse eran los de antes, en cierto modo, ahí lo puede limpiar, estar tranquilo. Y cuando ya no sirve más, la pelotita esa para jugar es divina. A los gatos les encanta. Sí, sí, sí. Qué paradoja, ¿no? Sí. El gato jugando con el mouse. Sí. Fíjese, fíjese. Bueno, se terminó el programa. Esteban, muchísimas gracias. Un placer. Un placer nuestro. ¿Gabrila? ¿Qué? Y te sonríe ya. O sea, ya siempre contenta. Yo espero lo que me vas a decir. ¿La pasaste bien? Muy bien, como todas las noches. Qué espectacular. ¿Vos la pasás bien? Sí. Yo te lo pregunto. Yo te lo pregunto. Yo te lo pregunto. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Quieres si me decís no? No, digo no, la verdad que no. No, la verdad que sí. La pasé muy bien. ¿Venís mañana? Sí, por supuesto. Bueno, ok. Está bien, yo también entonces. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana en este resumen de noticias de la Televisión Pública. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!